Habitantes del Asentamiento Humano de Altos de Bellavista realizaron una eucaristía en el sector al cumplirse un año de la tragedia que cobró la vida de nueve personas. Reunidos en oración, les rindieron homenaje a su memoria en ceremonia ofrecida por el padre Wilson García, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del barrio San Silvestre. Cuando mires casitas como estas, de gente tan sencilla, que de pronto sí son gente que tiene Dios en el corazón, ese es el verdadero hogar, allí es donde verdaderamente Dios recibe y donde hay verdadera felicidad y verdadera paz, porque las cosas no vienen de afuera, la felicidad no viene de afuera, la felicidad de dónde viene, de lo profundo, del corazón, cuando eres capaz de entrar en ti mismo y reconocer quién está allí adentro. Desde la humildad de sus hogares y corazones hicieron de este momento un instante especial, reunidos en comunidad en un hecho que sigue marcando en ellos un desafortunado evento que esperan no se repita en ningún lugar de la ciudad. Con velas encendidas y oraciones por su ausencia fueron recordados los cinco niños y los cuatro adultos que murieron en el derrumbe de Altos de Bellavista.